Me preguntaron a mi si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de mas Si me manda muy lejos yo salgo de casa Mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Me preguntaron a mi si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos y hablamos de mas Si me manda muy lejos yo salgo de casa mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos de odio y deseo Entre golpes y besos de odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Entre golpes y besos de odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo Este amor en permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido